Por favor, Euge, que se refirió también al tema del presidente Gabriel Boric. Esto es, el duro análisis del Financial Times al gobierno de Gabriel Boric. Derrota legislativa, corrupción y ola de criminalidad. Ha sido también muy duro de afuera. Pancho, uno ve estos titulares, ve lo que, escucha lo que dice Elisa, que en realidad no es un 9%, el tema del desempleo es un 13% y a uno le hace sentido que es un 13%, porque uno lo ve en la calle, escucha a la gente, la gente que está desempleada, que está buscando trabajo, que no puede conseguir trabajo. ¿Cómo se sale de esto? Vamos a ser bien serios con la materia y a uno no quiere que al gobierno le vaya mal, porque en la medida que al gobierno le va mal, a los ciudadanos les va mal. El problema es que ese titular en particular es un titular donde no se dice ninguna mentira, como dirían los amigos de izquierda, ahí no hay ninguna fake news. Derrotas legislativas, varias, partiendo por una constitución que quería desarmar el sistema de crecimiento institucional de Chile en los últimos 200 años. Eso era. Horas de corrupción, o sea, el caso Fundación hoy en día tiene 53 fundaciones investigadas en 12 o 13 regiones distintas, con un monto total de 32.000, 33.000 millones de pesos, con altas autoridades de gobierno investigadas, con una diputada Catalina Pérez que está realmente siendo, pero es que golpeada por los mismos suyos, hechos de Tony, secretario ejecutivo de Revolución Democrática. Y la hora de criminalidad, o sea, ¿para qué la vamos a negar? Si estamos viendo lo que pasa en Santiago Centro día a día, cuerpos descuartizados, el Tren de Aragua, ahora el Niñito Guerrero. ¿Saben quién es el Niñito Guerrero? ¿Cierto? El líder del Tren de Aragua que se escapó de una cárcel en Venezuela, que al parecer no tenemos ningún antecedente si está o no está en Chile. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Dejando la ideología de lado. Es bien simple, la receta es bien simple, dejando la ideología de lado. Yo no le tengo miedo a las empresas estatales, yo creo en la subsidiariedad. En la medida en que lo hagan bien, mi problema es que cuando veo a Jotel, con particular, y veo que tiene una deuda de 18 mil millones de dólares, que en la práctica significa que cada uno de los que estamos sentados en este panel le debemos un millón de pesos a la arca fiscal y le digo, chuta, ¿vamos por buen camino? Y después veo que empresas estatales, como por ejemplo el Banco Estado, da bonos de término de conflicto a trabajadores por 6 millones de pesos cuando tengo casi un millón de personas cesantes. ¿Es esa la forma de hacer política? Cuando veo que contrataron 94 mil funcionarios, o cuando veo que los trabajadores de la salud hoy día están paralizados porque están despidiendo a 6 mil trabajadores que se contrataron para la pandemia y este gobierno, indolente podría decir alguno, indolente, porque son 6 mil familias, los va a mandar de patitas para la calle. Fabián, después contigo. Yo por la discusión de la situación económica, porque yo coincido que la situación es mala, hay una crisis social y económica que se arrastra desde la pandemia, sobre todo, y que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, lo que hay, cuando se ponen a discutir sobre las causas, ahí ya empieza el circo. Primero, lo que vimos al principio, Mario Marcel echándole la culpa a los profesores. O sea, primero le echan la culpa a los profesores de la crisis de la educación pública. Y ahora no encuentran nada mejor que echarle la crisis de la falta de crecimiento. O sea, son los culpables de todos los males de Chile. Resulta que el ministro Marcel encontró la solución al crecimiento. Hay que entonces subirle los salarios y subir las condiciones educativas en todos los liceos de Chile y se arregla el problema del crecimiento, por favor. Ahora, después hay mucha hipocresía y mucha inconsistencia. Porque yo vi a todos los economistas que aparecen en la prensa, yo no soy economista, voy a dar mi opinión política. Y todos decían, la inflación es causa de, por el exceso de consumo, por los retiros previsionales, entonces lo que hay que hacer es subir las tasas de interés, ajustar el consumo popular y el bolsillo popular para así bajar la inflación. Y todos los economistas, los que son más honestos, decían, bueno, eso probablemente, probablemente, y casi inevitablemente, va a generar recesión. Eso es lo que decían. Obviamente, si tenían una política monetaria restrictiva, eso va a generar recesión, lo decían los mismos economistas. Y ahora, le echan la culpa al gobierno de que hay poco crecimiento. Cuando el gobierno fue el que aplicó a rajatabla exactamente las mismas recetas que los mismos economistas estaban pidiendo. Entonces, ahí obviamente, hay una inconsistencia y una hipocresía enorme. Entonces, luego dicen que hay que reactivar, ¿cierto? Y que hay problemas, por ejemplo, ayer estaba Carla Rubilar, decía que hay despido en el sector de salud. Pero después dicen que el presupuesto es demasiado expansivo. Entonces, no se entiende, es un circo, al final, que es para buscar cuáles son las... Es el callejón sin salida, las distintas medidas capitalistas para enfrentar la crisis. Y en algo sí tienen acuerdo con estos cierros. En algo sí tienen acuerdo. Y es que durante estos tres, cuatro años, lo que se han hecho y se ha puesto de acuerdo a la oposición con el gobierno, en cuanto a la política monetaria y en cuanto al ajuste fiscal. Eso han tenido acuerdo. Y ese acuerdo, ¿qué significa? Echar y justamente descargar sobre los bolsillos de los trabajadores los efectos de la crisis económica. Elisa. Sí, no, es cierto lo que tú dices que, dado los retiros, que todos los economistas dijimos muy fuertes, no se ponen los retiros, va a causar inflación, y después la inflación se ajusta con su vida de la tasa, que eso frena la economía y tiene efectos cerrosos. Pero el gobierno también es responsable un poco porque el gobierno, en la época donde la tasa estaba alta, se estaba dando de sacar liquidez de la economía, durante esa época el gobierno aumentó el gasto. Cuando lo que ha dicho el gobierno ha decidido retirar gastos. Entonces, en parte, no es... Yo creo que ahí hay una... Yo tengo una crítica ahí con el manejo de Hacienda sobre el uso del gasto. No, ahora, con Mario Marcel. Porque después hicieron un ajuste fiscal de cuánto. ¿Cuánto fue el ajuste fiscal que hizo el gobierno? Pero en la época en que había que retirar liquidez, el gobierno ejecutó más gastos. Y de hecho, ahora, ahora que la tasa va a empezar a bajar y ya se puede poner liquidez en la economía porque la inflación está bajando, el gobierno está reajustando, está bajando el gasto. Lo hizo justo al revés. Entonces, eso llama la atención ese manejo de un expresidente del Banco Central. Yo creo que hay que distinguir aquí lo que es el ajuste necesario de la economía. Porque tuvo una fiesta muy grande con los retiros, ¿no es cierto? Y había que bajar el consumo para equilibrarse. Estaba solo calentar la economía. Había mucho efectivo en la calle. Pero lo más dramático son las proyecciones de crecimiento para los próximos años. Lo más dramático es que el propio Banco Central está diciendo que con suerte podemos crecer máximo 2% al año. Eso es miserable. No alcanza para darle oportunidad a los chilenos. Entonces, ¿y por qué es eso? Por cosas muy concretas. Porque hay más de 5.000 proyectos de inversión que necesitan ser aprobados para poder llevarse a cabo y están frenados. Entonces, este mismo gobierno al final, el mismo Estado chileno, como si no sobrara la plata, tiene paralizado los proyectos que, por supuesto, unos tendrán que aprobar, otros que no, porque tienen que cumplir todas las condiciones. Pero tiene paralizado los proyectos. No puede ser que un proyecto de inversión en Chile demora 6 años en aprobarse. El doble que hace 5 años atrás. Entonces, eso es mala gestión. ¿Y eso qué significa? Que impide que haya inversión. Y cuando hay inversión, crece la torta. Y cuando crece la torta, todos estamos mejor. Entonces, lo que no está haciendo este gobierno es creando las condiciones para que crezca la torta. Y la primera preocupación de un gobierno después de dar seguridad, cosa que tampoco entrega este gobierno, que también incide en la economía, es justamente crear crecimiento económico. Para eso son los gobiernos, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso no es prioridad, ni del presidente, ni del ministro de Hacienda, ni del gobierno. Yo creo que el Financial Times se queda corto. ¿Se queda corto? ¿Se queda corto? Sí, correcto. Se queda corto, porque habla de la criminalidad, habla de los proyectos parlamentarios fracasados. Pero no habla del sistema de previsión. Entonces yo digo, ¿por qué no habla del sistema de previsión? ¿Qué es lo que es el Financial Times? Es un diario de los sectores financieros. No toca el sistema previsional, porque las AFP en Chile son del capital financiero internacional. Ya no puedo meter en eso. Sí, entonces no se quiere meter en eso. Y entonces, se queda corto. No toca el sistema previsional, porque ellos están representando el capital financiero. Entonces, no quiere meterse en la pata a los caballos en el fondo, ¿no? No quiere denunciar, entre comillas, esa situación. Por lo tanto, la silencia. Y yo creo que el problema, el problema del sistema de previsión en Chile es parte de los graves problemas que tiene Chile, que han tenido los últimos gobiernos desde la época de la dictadura. Dejémonos de cosas. ¡Gracias! 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 Gracias.